Con su permiso, señor Presidente. Adelante, diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Vengo hoy a esta tribuna a presentar una iniciativa en materia de federalismo. Una iniciativa que hemos suscrito las diputadas y los diputados del PAN, las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México y las diputadas y los diputados del Partido Movimiento Ciudadano. Agradezco la gentileza del diputado Antonio Ortega, de la diputada Betty Manrique y de la diputada Adriana Loya Hernández por sumarse a este trabajo. Que busca, de manera muy sencilla, el permitir que los municipios del país, municipios que están encabezados por gobiernos de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, puedan ejercer sus recursos federales, sobre todo, ramo 33. La Ley de Disciplina Financiera establece que los recursos no ejercidos durante 2018 deberán ser reintegrados a la Federación. Estos recursos son recursos que se destinan a temas sensibles, agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación. De ahí la importancia que los municipios lo puedan ejercer. Estamos en un proceso donde cientos de municipios entraron en un cambio de administración. Esta ley, como está redactada, obliga hoy a que los municipios que están entrando en funciones en estos días, de manera acelerada lleven procesos de adjudicación de licitaciones para gastar este recurso y destinarlo a los rubros tan sensibles como los que están destinados en el ramo 33. Esto puede provocar dos cosas. Esta prisa nos lleve a cometer o lleve a cometer a los municipios errores que puedan terminar en observaciones y en un problema para las administraciones y para los ciudadanos. O dos, que la prisa lleve a cometer actos de deshonestidad. Por eso es que sugerimos una reforma muy sencilla al artículo décimo transitorio, para que los municipios puedan durante 2018 y 2019 ejercer estos recursos como se venía haciendo, considerando sobre todo esta transición entre un gobierno y otro, entre una administración y otra en cada uno de los municipios del país donde hubo elecciones y en los que no, que también tengan esta oportunidad para ejercer correctamente el gasto. Estamos agregando en esta iniciativa a sugerencia de un diputado de la coalición que llevó al presidente de la República Electo, Andrés Manuel, a ocupar este cargo, un apartado de transparencia donde les pedimos a los municipios que en su cuenta pública informen en un capítulo especial cómo se ejercieron estos recursos, a quién se le asignaron y quiénes son la población destinataria de los mismos. Es importante permitirle que los municipios ejerzan este recurso de manera ordenada, que puedan ejercerlo sin prisas y que el recurso se quede en el primer gobierno, en el gobierno más cercano al ciudadano, que es el municipio. Regresarlo a la federación alejaría la posibilidad de llevar estas obras de primerísima necesidad a las ciudadanas y a los ciudadanos. De ahí la importancia de que se genere este espacio de tiempo. Es una reforma muy sencilla. Es cambiarle en esencia al artículo décimo transitorio un 8 por un 9. Con eso lo arreglamos si existe la voluntad y esa vocación federalista a la cual se ha referido ya en reiteradas ocasiones el presidente electo. Ojalá y encontremos el consenso y los canales para que los municipios puedan ejercer este recurso en beneficio de los ciudadanos. Hay municipios, reitero, de todos los partidos políticos. Hay municipios en el país de todos los partidos políticos. No es una iniciativa que busque beneficiar al PAN, al Verde, al Movimiento Ciudadano, al PRD. No, hay municipios de todos los partidos políticos y ojalá, y hoy hay más de Morena, ganaron muchos. Entonces, ojalá y se les dé esta oportunidad de ejercer estos recursos públicos. Diputadas, diputados, los llamo a la sensibilidad a fortalecer la hacienda pública municipal y a buscar que los ciudadanos logren esos beneficios a través de su primer gobierno, que es el municipio. Muchísimas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento a los grupos parlamentarios del PRD, del Partido Verde y del Movimiento Ciudadano por acompañarnos en esta iniciativa con la expectativa de que todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara nos acompañen en el dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.